La aparición de un nuevo proyecto que tiene entre manos WPWE Wade Rabbit, que ese es el motivo de este video 5 aspectos que tiene que tener en cuenta ese personaje ¿Cómo va a desarrollarlos? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué no debe hacer? ¿Y qué debe hacer? Quédate en este video y suscríbete para más ¡Hola! ¿Qué tal mis amigos del canal de A Duras Penas? No amigos, sino que superestrellas de A Duras Penas Yo soy Irracero y te llevaré a la lona a vivir la experiencia de la lucha libre Como nadie, nadie, nadie te lo da Solo aquí en A Duras Penas Mano a mano Y cuando ya escuchan eso, ahí, escuchar el mano a mano Ustedes ya empiezan a imaginarse con qué estoy Sí, algunos rumores apuntaban a que no estaba aquí Pancho Celada Que se había ido a IW Pero no, él sigue en este canal A Duras Penas ¡Pancho Celada! ¡Pancho Zelandia! ¡Acá! ¡Don Pancho Lucha! ¿Cómo está Don Pancho? Hola, hola, feliz de estar acá Feliz de estar acá Muy bien, Pancho Celada Y hoy, cinco aspectos Que debe tener ese personaje, Wade Rabbit El proyecto más ambicioso de WWE ¡Número uno! Así de rápido vamos con este video, Pancho Celada Número uno En el número uno, tenemos que Este personaje, sea quien sea que lo interprete No debe ser un personaje singlista Y debe traer, por lo menos, alguna facción ¿Qué me dices de eso, Pancho Celada? Sí, sí, sí O sea, singlistas tenemos demasiado Actualmente Ya sea, el bro Drew McIntyre Seth Rollins AJ Styles Y sí, yo creo que El que llegue tiene que ser algo como La versión masculina de Bailey Tiene que seguir esos patrones Y el que sea con un Stable Suma, suma Yo espero que el El Wade Rabbit Sea quien sea Tenga en cuenta a dos personas A ver Lánzalo, lanzan La gente yo creo que ni siquiera Sabe quiénes son estos nombres Yo estoy seguro de eso No, no, no Y si usted cree Nadie se lo ha imaginado Vaya a los comentarios y diga No, yo creía que era tal persona Paré el video en este momento Y iba a poner el nombre A ver quiénes son Piensen ustedes Piensen ustedes ¿Quién puede ser? Yo le tengo dos nombres Un segundo, a ver Y yo creo que a la gente Le van a gustar En decir, epa, epa Tiene ahí El primero, señor Son diferentes Aquí puede que me lo cuestionan un poco Pero, eh, Tibar Tibar, ya Alguien que está votadísimo Sí, sí, sí Hombre que fracasó ahí Con Retribution Y no se ve Pero es un buen luchador Es un buen luchador Luchador muy potente Con mucho porte Mucha musculatura Y mucha habilidad Vamos a ser un luchador Muy completo Pero claro Tiene que haber otro más Cierto, amigo Como uno que también Que carrera ese A ver Yo siento que el mejor Que puede ser Es nuestro ex campeón De NXT Dragunov Ya, ok Es campeón de NXT UK Así, de NXT UK Así es Ahí tenemos dos Pero que luchan Fuerte, fuerte El estilo El estilo fuerte Agresivo Me parece Además que Tibar Tiene altura Y Dragunov Es más pequeño Me gusta que no sea Tan a la par Como tenerlos Como tag team O seguidores De esto Pacho Yo creo que puede ser tag team Puede ser tag team La verdad La verdad Da igual Da igual Es que estos Estos personajes Tienes que Tibar Tiene que revivir En algún momento No puedo llegar Y matar a Tibar Otra vez No es un Reginal Tibar es otra cosa Sí Y Dragunov Tiene que subir Al roster principal Tiene que estar Pero claro Si sube solo Como Sí Es difícil Es difícil Número dos Número dos Pancho Celada La cantidad de veces Que debe luchar Este Wey Rabbit A ver Pancho Celada Desarrolla tu idea Sí Yo creo que Ya hemos tenido Demasiado De estos Personajes Que Mucha promo Mucha promo Mucha promo Y Cuando los vemos Hay que adivinar O sea Las licencias Esa licencia Se la está dando A demasiados luchadores Yo creo que debería Ir reduciéndose Cada vez más A mí Bueno Con lo de Roma No lo voy a discutir Pero ese puede ser Un tema De hecho para mí No es tema Para mí no es tema Yo creo que La persona que llegue Tiene que Tiene que ser Competitiva Y bueno Y si Y si no puede estar Como luchando Tan frecuentemente Al menos que sea Una vez al mes Dos veces al mes Que se complemente Con eso de El Stable Ya Que tenga apariciones Como Roman Reigns Que aparece con El Stable Sí Y está la presencia Por lo menos de él Claro Ya Volvemos aquí Caso de Bailey Bailey Volvemos a Bailey Número 3 La credibilidad Que tan importante Es la credibilidad Para un luchador ¿Qué tan importante Puede ser Pancho Celada Esto para Este WayRide O sea Esto para El personaje Misterioso Yo creo que Tiene que ser Un personaje Que llegue Y que gane Que gane Que gane Muchas luchas Pero que gane Contra Luchador Local 1 Luchador NPC 2 Luchador Random Que empezar A dejar huellas Desde un principio Empezar A destruir Destruir Sí No quiero verlo Contra El Ayas Ya Perfecto Sí Que sea una competencia Real Real Ya Número 4 En el número 4 Tenemos que Estos mensajes Tan crípticos Se vuelven una locura Porque uno No sabe Si El punto A Va con el punto B O el punto A Al final Era con el Z Entonces Necesitamos Mensajes más claros Está bien lo críptico Pero más claro A ver que dice Pancho Celada Con eso Sí Sí A mí No me gusta Yo entiendo que hay Un nicho de gente A la que le gustan Estas cosas Y se entretienen A mí De mi parte No me provocan Mucho interés Ok Pero más que nada Porque hay muchas cosas Que terminan inconclusas Y que llegan a nada Hablemos Por ejemplo Del video Del retorno de Edge Que ya lo hemos comentado Más de alguna vez En este canal Que quedó en nada Quedó absolutamente en nada Claro Y Siempre a mí Con esta cosa Se me vienen Por ejemplo Episodios muy antiguos Como el gerente Anónimo de Ro Sí Y vamos a dar un ejemplo más La hermana Abigail Claro Todo el mundo esperando Alguna vez Y ese personaje También tuvo tantas cosas Muy crípticas Que no No llegaron a nada Sí Por ejemplo No como va ahora Para mí ya empezamos mal Ya empezamos mal Esto Ya Ya Meterte ahí De que Te metí a la aplicación Te sale Oh Tenís que ver SmackDown Tenís que ver Ro Ya con eso Del 23 del 9 Para mí ya se acabó El White Rabbit Ya Bien No abusen de la paciencia Del fanático Ya Uau Tranquilo Échasela No estamos tranquilos Número 5 Pero antes del número 5 Tú que estás viendo este video Estás escuchando la opinión de Pancho Celada Estás viendo lo que dice Guerracero ¿Por qué no te suscribes? Mira Suscríbete Es tan fácil Además Te dejamos en la descripción Incluso ahora Un link para que vayas Y te suscribas Ahí te va a salir un pop-up Y te puedes suscribir incluso Con eso Más fácil aún La manera más bonita de suscribirse Suscríbete a este canal Y de paso Si quieres seguir apoyándote Suscríbete al canal secundario Durasperas TV Ahí donde ponemos gameplay Para los amigos también Gaming Así que Suscríbete ahora Ya Vamos al número 5 El número 5 Y que todos estaban esperando Esta conclusión El número 5 Esta es la más importante Sí Esta es la más importante El número 5 Este personaje Toda la atmósfera Que vivimos De Way Rabbit Y todo esto Debe ser Una sola persona Nada más Que una sola persona Este personaje Debe estar Para una sola persona O está Desde aquí lo decimos Y lo firmamos Mira Te lo firmo Se llevaría Al fracaso rotundo Si no es esta persona Este personaje Debe estar hecho A la medida Para Bray Wyatt Pancho Celada Rotundamente El señor rotundo Sí O sea No hay otro personaje De que pueda llegar Y hacer un impacto Tal O sea Que lo pueda interpretar De esa forma Sí Sí Claro Para lo que se está maquillando Tiene que ser Alguien como él Y De hecho Para darle Digamos Tanta expectación A todo esto Tanto suspenso O sea Sabemos que no va a llegar Kenny Omega Por ejemplo Disparando Claro O no sé Por Alguien de New Japan Sabemos que no va a ser Osprey Claro No va a ser El Undertaker Así que volvió Con caeran nuevas O algo Entonces Y Riffier Puede ser Riffier Una lucha más Claro Dijo que estaba Para una lucha más Claro Puede ser Riffier No Tiene que ser Pero Iwayat Sí El único personaje Que falta Para todo Todo esto Rompecabezas Ya Perfecto Y claro Y más que nada Es que no hay otros personajes No hay en la órbita Otro que pueda ocupar Ese lugar Y no me van a reinventar Por ejemplo A John Cena Por decir No Tiene que ser Riffier Y bueno Y todos estos puntos anteriores Son muy basados También en lo que fue Riffier Tiene que tener Credibilidad O sea No puede llegar Y perder con un RKO En 5 minutos Sí Y no No quiero También más Mensajes Que no entiendo Y que nunca me van a decir Nada Claro Yo creo que aquí Tiene que Volver Ray Wyatt Y sin Sin la piedra Digamos que la piedra Quizá era Vince Claro Sí Yo estoy de acuerdo Pero Ya finalizando el video También Y sacando Certas conclusiones De la que no debería ser Si es que fuera Ray Wyatt En este caso Ahí hay un marco Donde se jugó La vida Vince Por algo Tenía Tenía Muchas Bueno Muchas de las cosas Que se ponían a cargo A Ray Wyatt No podemos dejar Pancho De mencionar Todo lo que se hizo Creativamente En Ray Wyatt Y además Que Todas las cargas Que se asumió WWE En presentar Nuevas cosas Nuevo merchandising Se prestaba Para muchas cosas Más Muchas cosas Creativas Pero De alguna u otra Forma No sabemos Qué pasó Ahí en el camino Si es que Hay ego De parte De Vince Por la parte Creativa De no haber Él creado Esta Esta situación O Que Wyatt Se mandaba Las partes Realmente Y él quería Hacer otro tipo De cosas Y como Vince Se picaba Lo hacía Dejar otra Entonces Esas cosas Hay que dejar En el pasado Porque amiguismo Y cosas así De ego No van A nada Nada bien Ya lo vemos En lo que está pasando Con AEW Que es una de las cosas Más fuertes Que está remeciendo Wrestling El día de hoy Entonces Si no hay alguien En la cabeza Que sea Lo más fuerte posible Y que Haga un argumento Un cuadro Que le diga Mira Esto es tu inicio Esto es tu fin Aquí están los límites No vas a poder Pasar de los límites No puedes pasar De los límites Hay que delinearles La cancha No como Vince Que Vince De repente Dejaba como Siga Y él se enojaba Y después Te paraba en seco Y la racha Te la han botado Todo Entonces Esas cosas No pueden seguir pasando No No pueden seguir pasando En este caso Deben ser Ambas partes Deben dejar Ese tipo de cosas Atrás Y poder Hacer ver Bien el wrestling Porque si no Pareciera ser Una payasada Si es que Al otro día Pierdes todo el título Y si dos semanas más Después te dejan Perdiendo con cualquier persona Y no tienes credibilidad Como dice Pancho Celada Si luchas tan poco La gente se va olvidando De ti Si no eres constante En eso Si los mensajes No los tienes claros También La gente también Se va aburriendo Porque esto Del wey rabbit Y todo el asunto Que nos tiene ahí metido Ya nos tiene metido Por lo menos Desde septiembre Creo que el 16 de septiembre Lo había dicho En el video Que lo vamos a dejar acá También Vamos en el 2 de octubre Y ya nos vamos a ir Empezando a aburrir Ojo Porque si no Los vamos viendo Temprano En un momento Decimos Oye Ya para No más No más Así que Eso Pancho Se la Algo más que decir Algo más que aportar Quiero mencionar Un capítulo Yo creo Espero que no pase Algo como Como cuando Break Wyatt Tuvo la lucha Contra hacer Trollings En Hell in a Cell Ya Un punto Ahí fue el punto De muerte Pero ahí pasó algo Tiene que haber pasado algo Fins Si Si Bueno Esas cosas No se pueden volver A cometer Para nada Bien Pachosela Así que ahí Tenemos los 5 puntos 5 puntos A tener en cuenta De lo que no tiene que hacer Y de quien Debería ser el personaje Así que Pancho Celada Por favor Despídenos Pum Suscríbete Y nos vemos En el ring Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!